El Evangelio de San Lucas, capítulo séptimo, de los versículos treinta y uno a treinta y cinco. En aquel tiempo, dijo el Señor, ¿A quién compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros aquello de Hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come ni bebe vino, y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, miren, qué hombre más comilón y borracho. Amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bellísimo. Bellísimo. Todo este contorno es la respuesta de la naturaleza al cuidado de aquellos que le siembran, al cuidado del sol, del viento, del aire, de la lluvia, de manos generosas. Pues es la comparación que hoy nos trae el Evangelio. Cuando Jesús dice que no le gusta lo que vio a aquellos niños que estaban en un parque, estaban contentos. Y unos, en un lado, como son los chiquillos, tocaban los instrumentos que tenían, y gritaban y bailaban e invitaban a la gente, pero la gente pasaba de largo sin importarle nada. Iban demasiado enfrascados en sus dineros, en sus preocupaciones. Pero luego hay otros que tienen por qué lamentarse y que entonces cantan lamentos e invitan a que haya reflexión y la gente pasa indiferente. Jesús entonces descalifica a los unos y a los otros. Es el retrato nuestro. Es el retrato que la palabra de Dios nos invita a tantas cosas hermosas y bellas y nos anuncia la alegría de estar en Dios. Y nosotros seguimos a veces tan marchitos, tan indiferentes. O bien la palabra de Dios nos habla fuerte y nos dice conviértete, cree porque puedes perderte, porque tu vida puede no dar lo menor de un fruto y puede quedar como semilla muerta. Y yo sigo indiferente, solo pensando en lo mío, solo pensando en lo que me importa, solo pensando en aquellas cosas que para mí son importantes, aunque para Dios no lo sean. Por eso, Señor Jesús, frente a esta frondosidad, nosotros queremos suplicarte que nosotros te respondamos, Señor, que nosotros vivamos alegres, porque tu palabra es alegría, pero que también nos pongamos apesadumbrados y tristes cuando hemos caído y hemos pecado, pero que volvamos de nuevo a tu canto de alegría, porque tú siempre nos invitas a la vida, al amor, a la verdad, al gozo de sabernos, hijos de un mismo Padre, que sobre todos hace salir el sol y caer la lluvia, y a todos nosotros nos abraza con su llamado y su gracia. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.